México lanza un desafío diplomático contra España por la conquista del país norteamericano hace 500 años. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió recientemente una carta al rey de España, Felipe VI, en la que le insta a reconocer los atropellos que las autoridades mexicanas consideran que se cometieron durante la conquista y a pedir disculpas por ellos. El gobierno español reaccionó a la divulgación del contenido de la misiva adelantado por el país y en un comunicado afirmó que lamenta profundamente su publicación y que rechaza con firmiza el argumento de la misma. El ejecutivo español agregó que reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países que nos permita afrontar con una visión compartida los retos futuros. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. La presentación pública de disculpas es la vía que defiende López Obrador como la única forma posible de lograr una reconciliación plena. La carta, dirigida al rey pero canalizada a través del Ministerio de Exteriores, abona la confrontación entre las autoridades españolas y mexicanas cuando se cumple el quinto centenario de la llegada a México del conquistador Hernán Cortés. Ese duro mensaje llega a Madrid apenas dos meses después de que el presidente, Pedro Sánchez, visitara oficialmente el país norteamericano. El presidente, cuyo abuelo nació en Cantabria, tenía previsto abordar este asunto en un acto en la localidad mexicana de Zendla, donde conmemorará la batalla contra los españoles. Antes, en un video desde ese lugar difundido en su cuenta de Twitter, aseguró que también había enviado una misiva al papa. Envía ya una carta al rey de España y al papa para que se haga un relato de agravios y que se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz, aseguró. En 2021 se celebran 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la independencia de México. Pero ya este año el calendario obliga a recordar un acontecimiento algo incómodo, la llegada de Cortés con medio millar de hombres y que acabó con la victoria de los conquistadores españoles. El gobierno de López Obrador sostiene que no se puede celebrar ninguna conmemoración sin ir antes a una reconciliación, por lo que quiere diseñar una hoja de ruta hasta ese año para convertir a 2021 como el año de la gran reconciliación, en palabras del presidente mexicano. La disculpa que López Obrador le ha pedido al rey, matizan las fuentes, no es por la conquista como concepto, sino por los delitos y vejaciones que se cometieron contra los pueblos nativos durante aquella época. En la redacción del texto, que según las fuentes mexicanas hace referencia a la reparación hacia los judíos sefardines y a la experiencia española de memoria histórica, ha tenido una participación activa Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de López Obrador, a quien el presidente nombró coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la Iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México. En el vídeo en el que ambos aparecen recuerdan la primera batalla que tuvo Cortés con los mayas chontales, la primera batalla de la llamada conquista o descubrimiento o encuentro de dos mundos, de dos culturas. Lo cierto es que fue una invasión y se cometieron muchas arbitrariedades, incide López Obrador. Malestar en España. Desde el gobierno de México admiten que la carta no ha sentado bien en España, pero insisten en que el texto no está inspirado en el rencor y que el fondo del tema, la idea de iniciar un proceso de reconciliación, no la carta en sí, ya se había tratado durante la visita de Pedro Sánchez a finales de enero. México, que en ningún caso ha pedido ni pedirá a España resarcimiento económico, según garantizan las fuentes consultadas, asegura que estaría dispuesto a tener la misma actitud crítica sobre las vejaciones cometidas por parte de los indígenas autóctonos contra los que se enfrentaron los conquistadores españoles, pero primero ha de conocer que atropellos están dispuestas a poner sobre la mesa las autoridades españolas. Yo lo voy a hacer también pedir perdón porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios, fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis o a los mayas, aseguró el mandatario en el vídeo. En el gobierno de López Obrador irrita, en cierta manera, la idea de que en España no haya una reflexión sobre lo ocurrido hace 500 años. Es un emplazamiento que no se puede evadir, asegura una de las fuentes. El gobierno español, de hecho, ha evitado organizar ningún tipo de conmemoración. En un reciente encuentro con la prensa, el ministro de Cultura, José Girau, admitió que la figura de Cortés no es muy simpática en México y se escudó en que el anterior ejecutivo del PP no había dispuesto presupuesto para desvincularse de posibles actos oficiales de conmemoración. En su lugar, el ejecutivo de Sánchez se ha centrado en conmemorar una efeméride mucho más conciliadora con México. El octogésimo aniversario de la llegada de la diáspora republicana a ese país tras el fin de la guerra civil. Aunque no comulgo con muchas de las ideas del presidente López Obrador, estoy totalmente de acuerdo con su petición, pues él está en lo correcto. A los indígenas que eran y siguen siendo los dueños de esta tierra, los exterminaron y los engañaron de una forma miserable. Y ahora sí, que a los españoles no les queda el hacerse los ofendidos. Vergüenza les debería de dar haber mandado a Mesoamérica a la escoria de España. Prisioneros que liberaron para deshacerse de ellos y los tuvieron que mandar acá. ¿Cómo no mandaron a los visionarios que fueron a Sudamérica? No, a nosotros nos mandó las lacras más fuertes que tenían. No solo tienen que pedir perdón, lo tienen que hacer de rodillas. ¡Bien por López Obrador! ¡He dicho! Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!